Puebla, fue American Airlines, una de las aerolíneas más importantes del sector en Estados Unidos y México, suspendió definitivamente el vuelo Puebla-Dallas, que operaba desde el Aeropuerto Internacional Hermano Serdán. La compañía confirmó a El Sol de Puebla que como parte de la actualización de operaciones canceló la ruta el 18 de diciembre porque ya no era rentable. No obstante, fuentes consultadas por este medio indican que que tenía una ocupación promedio de 70% de pasajeros. Te recomendamos, SAT gastará más de 10.000 MDP, solo en la nómina. Desafortunadamente, el 18 de diciembre cancelamos nuestro vuelo entre Dallas, Fort Worth y Puebla, ya que esta ruta no tenía buen rendimiento, dicta el comunicado oficial. Este vuelo operaba desde hace más de seis años y era uno de los más antiguos en operación en la terminal aérea. Casi al mismo tiempo de la suspensión, American Airlines activó un vuelo con el mismo destino pero partiendo de la ciudad de Oaxaca, el pasado jueves 20 de diciembre. Por el momento, el único vuelo internacional que aterriza y despega desde la terminal aérea de Huejochingo es el que ofrece United Airlines, con destino a Houston, Texas, también en Estados Unidos. Aunque esta suspensión es reciente, de acuerdo con datos de aeropuertos y servicios auxiliares, ASA, el aeropuerto hermano Serdán de Puebla es una de las terminales aéreas más dinámicas de las 19 que opera en todo el país. El reciente informe de ASA indica que entre enero y noviembre de este año recibió a 620.063 pasajeros, es decir 153.920 más que durante los mismos 11 meses pero del año pasado. El aeropuerto de Puebla inauguró apenas el 5 de septiembre un nuevo vuelo operado por la aerolínea Viva Aerobús con destino a Guadalajara, Jalisco. Lo que incrementará la conectividad de los estados del Puebla, Tlaxcala e Hidalgo con la zona centro del país. Finanzas Pemex pagarían más impuestos en 2019 pese a promesas de impulsar la finanzas Capuce dice adiós a las tarjetas, aquí la nueva forma de pago.